¿Qué tal esa bandita? Sean bienvenidos a un nuevo programa de No Mames que no la has visto y hoy es un programa sumamente especial porque por primera vez repetimos invitado eh Tato bienvenida de nuevo gracias tío este que aparte está haciendo un madrazo con la serie de cómo sobrevivir soltero sí para que la vean en Amazon Prime para que la vean esto no lo paga Amazon Prime ojalá ojalá Amazon hay una película mexicana ahí bien chingona que deberías comprar la estás cagando eh te la va a ganar Netflix o claro video este no pero debo debo de aceptar una cosa es que la semana pasada dije que iba a venir una estando pera este Tato lo has intentado más o menos pero todavía no te puedes. No hombre no no soy no soy. No, no, no. No soy, no. Pero lo que pasa es que íbamos a traer a a a Manchita Manchita que es este muy buena amiga pero se le inundó su casa rosa y se del el se inundó el departamento de arriba y a ella se le cayó se le cayó el techo como en el patrocinamos o sea qué pedo por el por estar haciéndole Dios patrocinamos se enojó Dios y le tiró su techo a Manchita y entonces no pudo venir pero Tato que es un amor y que aparte es mi vecina vive aquí bien cerquita. Sí. Dijo tío. Yo me rifo. Ajá. Cingada madre faltaba más me rifo me rifo por el arte y por el cine este y entonces te tocó ver. Me tocó verla muy atropelladamente muy difícil de conseguir. Sí, tuviste tuviste algunos problemas con. Sí, sí, sí. Primero con la región del disco y después con la descarga y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la vi en tres plataformas, no, dos plataformas distintas en el link de descarga que pusieron y en YouTube. Entonces algunas escenas las vi sin subtítulos y otras. También los links de descarga chavos, o sea, sí porque lo pusieron parece que lo pusimos nosotros pero nosotros nunca ponemos nada, ¿verdad Rory? No. No, porque somos, pues nos portamos bien, nos portamos bien, amamos el arte y queremos que estas películas siguen viendo. Creo que de otra manera no se podrían ver, pero de todas maneras nos portamos bien. Yo le llevé la película a Tato en forma física, pero la verdad es que era región dos y no la pudo. No la pude ver. No la pudo, no la pudo ver. Este, pero al final se ya terminaste de ver. La terminé. Y creo que los últimos tres segmentos fueron los que viste ya bien, ¿no? No, pues, así. O sea, la imagen se veía muy bien en el link y en YouTube se veía muy mal la imagen, pero en el link no había subtítulos y en YouTube sí. Ok. Entonces lo dejé el zinqui, lo tuve que ver. ¿Con subtítulos en inglés? Ajá, con subtítulos en inglés porque no hablo finlandés. Pero tú eres una chingonería hablando inglés. No, inglés sí, pero... Pero finlandés no. Pero por ejemplo vi... No hablas finlandés, no mames. No, no, lo finlandés, no. No, sí. No fui a buena escuela. Pero el de francés sí lo pude ver en el link, que se vio mejor, porque sí entiendo francés. Pero sí hubo... Igual se me perdieron algunas cositas de diálogo. ¿Cómo? O sea, ¿no trae nada de subtítulos? ¿Nada? No, el link no trae subtítulos. O sea, ni en el francés, ni en el italiano, ni en el finlandés. Bueno, espero que la banda no hayan podido conseguir la película. Pues sí, ojalá. Porque si no, se pierden de los tres más chidos. El francés, el italiano y el finlandés. Y el finlandés. Pero es que dice que están con subtítulos en... ¿Dices de la vista? Y el que sube luego... Porque luego la banda subió algunos, ese dices que se paraba. Sí. O sea, el que se veía muy bien en el link, se paraba y no traía subtítulos, pero se veía muy bien la imagen. Entonces, cuando lograba cargar un ratito, así vi el francés, el primero y ya. Todos los demás los vi en YouTube. ¿Y el finlandés no le entendiste nada entonces? No, el finlandés no le entendiste en YouTube. Ah, cuando no se veía con subtítulos. Ok. Bueno, créanme que eso es mínimo comparado a lo que teníamos que hacer nosotros de jóvenes para poder ver una película. Sí, exacto. O sea, veías una película del VHS, de la copia, de la copia, de la copia, y ibas ocho semanas para ver si ya estaba la película que habías pedido. Muchas veces tú tenías que ver la película sin absolutamente ningún subtítulo. Bueno, estaba este lugar, ¿cómo se llamaba? ¿El Videodromo o la vecina de la Roma? El Videodromo. ¿Sí se llamaba Videodromo? ¿Videodromo? ¿Videocente o no? No, 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 el Videodromo. No, no, no se llama Videodromo. ¿Sí se llama Videodromo? No me acuerdo. Sí, pero de todas maneras, por ejemplo, Noche en la Tierra, no sé si la tenían, porque hasta donde yo sé los primeros que la editaron fueron los españoles en DVD. Porque pre-DVD, puta, era todavía más difícil conseguir una película. Sí. Y el DVD más o menos es del 2000, Rorre. Entonces, todos los noventas veíamos las películas en VHS y conseguir una película en VHS gringa y después ponerla acá era prácticamente imposible y copiarla. Era un desmatro. Bueno, ok, lo que pudiste ver. ¿Habías visto pelis de Jim Jarmusch? Sí. Coffee and Secrets, Broken Flowers, que es mi favorita, yo creo. Broken Flowers es muy cabrona y aparte con un Bill Murray exquisito. Increíble. ¿Y la de los vampiros? ¿Qué también? ¿Cómo se llama? Only Lovers Left to Life. Ajá. A mí, la de los vampiros, me gusta, pero no tiene como esa sazón que me encanta de Jarmusch. Me parece que de repente ya es como... Está más conceptual, ¿no? No sé, a mí de repente me pareció como nada más como de... No sé, como una graciosa, no sé, no sé, como de repente como medio graciosa esta cuestión de que sacan... ¿Es aquí donde sacan las congeladas de sangre? Sí. O sea, tiene cosas cagadas. Sí, pero yo creo que se le rompe el tono. O sea, a mí, yo me despegué porque siento que el tono de repente era seria, de repente era como de... Pero es muy Jim Jarmusch eso, ¿no? O sea, tiene mucho humor. Es que sí hay un tono Jim Jarmuschiano, pero creo que justo en esta no está. Se va un poquito más. Se va, o sea, se pierde. Sí. Justamente en esta de Noche en la Tierra, de repente tiene varios elementos y de repente siento que está en el límite, por ejemplo... Bueno, la de Benigny es comedia pura. Sí, pero es comedia Jarmuschiana. Sí. Realista. Sí. Pero, por ejemplo, cuando los transexuales se acercan al padre, que le empiezan a hacer... Y entonces el padre ya le empieza a hacer... O sea, como él imitando el... Digo, ahí siento que se rompe el tono porque ya caricaturiza un personaje que aparentemente podría ser realista. Hay dos, tres elementitos que digo, ¡ay! Te pasaste un poquito, te hubieras regresado. Pero vámonos por... Para empezar, en general, ¿Alterilatio? Sí, me gustó mucho. Me pregunto por qué escoges esa peli para hablar de Jim Jarmusch. Eso sí me pregunté. Bueno. Porque creo que tiene más icónicas. Pelis más icónicas. Sí. De hecho, lo dije en el video pasado. Creo que Stranger than Paradise, más Stranger del Paraíso, me parece todavía más icónica y que es la 100% Jarmuschiana. Pero el programa se llama No Mames que no la has visto, entonces... Ah, tiene que ser como menos conocida. Tiene que ser una cosa más rara que no sea tan conocida. Tan conocida. Y justo de Jarmusch, sí hay otras que se conocen más. Pero creo que esta es una joyita. Sí. Que no... Que no la conoce todo el mundo. Ah, pues sí, justo no la conocía yo. Ah. Ah, mira, ¿eh? 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 ¡Pum! Yo conozco. Este... Yo sé hablar francés. Yo sé hablar finlandés, chavos, todos lo saben. Todos lo saben. Ajikaukismaki, ¿ya ves? Mika. Ajik. Helsinki. Toma. Jiva Istepalba. Eso significa cómo estás. ¿En finlandés? Sí. Huevos. Una vez quise aprender finlandés. ¿Puedes dejar de ser más mamadora que yo en mi programa mamador? Lo aprendí de ti. Ah, no, no, no. No, no, no. Bueno, vámonos por partes. A mí lo que me encanta es la propuesta. O sea, cinco historias que suceden al mismo tiempo, pero en diferentes países. Sí. Todas ambientadas de principio al fin de la noche. Se dieron cuenta de eso. En el primero. Está empezando la noche. Sí, anochece. Y en el último, y el final de la película. Amanece. Amanece. Esa es toda una noche a partir de diferentes ciudades del mundo. Eso se me hace muy bonito, aunque solamente puede ser una cuestión de forma. Y van a decir, bueno, eso qué, güey. Está bien. Es un detallito. Es un detallito. Y bueno, corren. Empieza el primer, el primer cortito, el de Los Ángeles. Me adelanto, creo, y me acompañarás en esto. Que es el menos chido. Es el menos chido. 100%. ¿No? Es el menos chido. Es el menos chido. De hecho, cuando yo estaba reviendo la película, dije, puta, a ver, si no muchos abandonan la película en este. Pues no, porque sabes que son cortitos. Entonces, como que dices, bueno, va a tener otro sabor los otros, ¿no? Pero sí. Que cortitos, a menos, porque estudian casi media hora. Sí, duran veintitantos minutos. Sí, veintitantos minutos. Pero sí. Hay una buenona, Ryder, que te mueres de amor con ella. ¿A ti no te cae buenona? Se me hace divina. O sea, se me hace muy adorable. Pero no se me hace buena actriz. No, está un poco excedida. Sí. Ahí, sobre todo, pero tanto, ¿cuántos años tenía ahí? ¿17? Sí, estaba muy chavitita. Bueno, ¿quién sabe? Porque creo que esta película es después de Edward. Eso es del 91. Es después de Edward Scissorhands. O sea, a lo mejor sí ha tenido sus 21, 22. No, pero muy chiquita. Está muy chiquita. La parte se ve. Sí, así. Así, en comparación de Gina Rollins. Sí. Claro, o sea, ves la comparación entre Winona Ryder en su papel cómico y Benini en su papel cómico y dices, bueno, bueno, por Dios. Y también el tema es más superficial, ¿no? La interacción. Muchísimo. Pero está padre que va, siento que va encreciendo el tema humano, la interacción entre las, entre el taxista y el pasajero. Sí. Empieza con algo muy superficial y termina en algo mucho más intenso, ¿no? Eso está, eso está padrísimo. Pero sí, creo que en el primero, el personaje de Gina Rollins, creo que está desperdiciada ella, no, 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 no va mucho. Es predecible, sabes que en algún momento le va a decir. Le va a decir. Oye, pues, ¿por qué no quieres ser actriz? Me gusta mucho el detalle de que ella le diga, no, entiendo, yo siempre quiero ser mecánico, o sea, entiendo lo que quiso hacer Yarmusch, pero creo que le tomó mucho tiempo, o sea, se me hace muy largo el primero para, para lo poquito que, que nos da, ¿no? Esta cuestión de la chica que quiere ser mecánica y a chingar a su madre, ¿no? Dándole la espalda al cine, que es justamente lo que estamos, lo que estamos viendo. O sea, está bonita la lectura, pero creo que es, es largo, este, es exagerado lo de los cigarros, la manera en que, por ejemplo, un momento no realista es cuando Winona, está hablando Yarmusch por teléfono y Winona Ryder pone la, la grabadora a todo volumen, dices, wey, o sea. Sí, sí. Looney Tunes. Ok, mom. Ok, mom. Sí. Es como de, no, o sea, ninguna chavita, o sea, tendría que ser una psicópata, sociópata, para que si alguien está grabando por teléfono, de repente pusiera así la grabadora, a menos que se voltee y diga, disculpa, no me di cuenta, algo. Sí, sí, sí. Ahí siento que, por ejemplo, se rompe un poquito, pero. También me quiero retractar porque ya dije ya en YouTube que Winona Ryder no se me hace buena actriz, eso está muy pretencioso, la verdad, quiero, ¿cómo se dice? Rehacer mi statement. Este este trabajo no me gustó. Rory, haces un loop donde diga que Winona Ryder es una pésima actriz. No. Hace un loop, pésima actriz, pésima actriz. No, no. No. O sea, a mí no me gustó este trabajo y en general su estilo no es mi favorito. Pero es que Winona Ryder no es una buena actriz. Pues yo creo que tiene lo suyo muy cabrón, si no, no hubiera estado claro. O sea, bueno, es una buena actriz, pero digo, o sea, tiene un, ¿cómo le llaman ustedes las actrices? Un rango muy chiquito. Un rango muy chiquito. Ay, me encantan esas palabras actorales. Un rango muy chiquito, o sea, de verdad. Sí, muy chiquito, pero en ese rango es muy encantadora. Pero en este, en este lugar que se intentó salir como de ese rango, no. Y a mí me parece. No te la crees, pues. De las actrices más bonitas y encantadoras que han empezado Hollywood, eso sí te lo puedo decir. Y en mi top ten de mejores senos de Hollywood. Tengo un top ten, ¿sabes? Ah, sí. Oh my God. Oh my God. Sí, tengo un top ten. Algún día, algún día presentaré el video, pero no en este programa, sí, porque no mames que no las has visto. No mames que no las has visto. Pues no, yo no he visto las de Winona. Sí, no me acuerdo exactamente de la película, pero sí. Lo tiene clarísimo, aparte. Lo tengo clarísimo. No, o sea, las voy a decir, chavos. En Stranger Tink las enseñé. No, 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 no. En Stranger Tink las enseñé, aparte ya está más mayorcita, pero sí las enseñé. Creo que una película con Michael Shannon, si no me equivoco, pero ahorita me... Ah, una que dirigió el mismo Michael Shannon, pero ahorita se me va el nombre. Bueno, este, sí, pasa el primer corto y después creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero la película va en crechento en cuestión de calidad de los, de los cortitos. Sí. A mí, después, el que más me gusta es el segundo y después el que más me gusta es el tercero. O sea, creo que cada corto... Va más chido. Le va quedando mejor, ¿no? Sí. O sea, creo que más bien la, la, la interacción entre los personajes, el drama, pues, digamos, lo que sucede es más interesante, ¿no? O sea, los personajes son más interesantes, más... O sea, la, sí, pues la dinámica entre los dos y lo que representa cada uno. Siento que en todos los cortos hay alguien que es como super street smart, ¿sabes? ¿Qué le llaman? Y otro que, que es como más inocente. Entonces, en unas ocasiones es el taxista y en otros es el pasajero. En la de la chica ciega es ella, ¿no? Es ella la que es más cabrona. La que es más cabrona. Este, en el de, en el del... El viejito de Nueva York. Yo, yo. Yo, yo y Helmut. Es yo, yo. Y la chava. Este está muy bonito. O sea, se me hace que tiene un final un poquito triste. Se me hace un final más triste que el último. Te lo juro. Sí. Porque no sabes cómo va a regresar el viejito. Ajá. Porque, no, pues yo que he vivido en Nueva York. ¡Ay! Bueno. Pero no aclaro aquí que es horrible. Es horrible. Es una ciudad muy fea. O sea, muy chida y muy fea. Y siento que lo retrata cabrón. O sea, porque te puedes encontrar a personas y te da como mucha esperanza de que todo está bien y la gente es chida. Y después te encuentras solo en una ciudad en la que nadie te conoce y si te mueres nadie se entera. Ok. Arreglemos esto de una vez. ¿Conoces Roma y París? París sí, Roma no. Helsinki no. Pero sí te puedo decir que capturó muy bien las atmósferas. No, por Dios. Por Dios. Tato inmamable. Hashtag. Te paso, te paso la... Te paso la batuta. Tato inmamable. Este... Ok. Sí, el El segundo, bueno, está la cuestión del viejito. Es bastante... Muy bien actuado por este tipo que ahora no recuerdo cuál es el nombre del actor. A mí el negrito Jojo... También está muy arriba. Está muy arriba. Y la interacción con la... Y fíjate que Rosy Pérez... A mí me pasa algo muy raro con Rosy Pérez porque siempre está arriba, pero se la creo. Sí, es muy divertida. Rosy Pérez es... Siempre, en todas las películas ha sido así, pero ¿se la crees? Sí. O sea, está muy arriba, pero te la creo. Sí. Digo, tú eres la actriz experta. No, pero sí. Y sí modula. O sea, sí de pronto se queda callada y... Y... O sea, pregunta y después se pone histérica. Está muy chido. Sí, o sea, Rosy Pérez... Para mí siempre es un placer ver actuar a Rosy Pérez y pues también tiene un rango muy pequeñito, pero ese rango lo maneja de manera perfecta. También es una ocurrencia el segundo. Ahora, creo que a partir del tercero, el de Roma, ya empezamos a ver el gran director que es Yarmusch y la gran película que es Noche en la Tierra. Con... Para empezar, la actriz que es una actriz de culto maravillosa, que se llama Beatrice Deun, si no me equivoco, y que se hizo muy famosa por una película llamada Betty Blue. Sí, no la volví a ver en nada más después de Betty Blue. Y fíjate que en Betty Blue, ¿te acuerdas cómo acaba? No le digas a la gente. ¡Ah, demonios! ¿Crees que es una especie de homenaje? Pues igual. Puede ser que sí, ¿eh? O sea, si algo hicieron los cineastas independientes de los noventas, fue mucha... mucho uso de las referencias. Ah. O sea, el tercero, obviamente es un homenaje al cine de aquí, Mika Kaurismaki, directores finlandeses. ¡Oh! De hecho, los personajes principales se llaman Mika y Aki. Ah. Algo tiene Jim Yarmusch con los nombres, ¿no? Siento que todos sus nombres tienen mucho significado. Puede ser que sí. O no mucho, pero algo. Son muy intencionales, siento. Los nombres que usa. Sí, está llena de detalles, de referencias. Es muy de cine de los noventas y fue algo que se quedó, ¿no? Aún hoy día, pareciera que el autor dice, miren lo que conozco, miren lo que admiro y eso me hace a mí admirable, ¿sabes? Sí. Que tal vez es una cuestión como medio modernón ahí. Pero eso está padre. Sí, está padre. O sea, porque ahora le llaman esterex, creo que es el nombre, ¿no? Un esterex es eso, ¿no, Rory? Es que Rory sabe, por eso le estoy preguntando. Supongo que sí. Supongo que sí. Este, pero bueno. Increíble Beatriz de él en el papel de la... Increíble, yo no sé cómo le hacía... O sea, lo intenté hacer y no pude. Ya para con la mamaduría. No, pues no pude. Cada que termine una película intento interpretar al personaje que más me gustó a solas con un vino. Mientras la luna toca mi cuerpo desnudo. Exacto, sí. Me encuero. Me encuero a la luz de la luna y recito los mejores diálogos. En el baño. Una vez hice eso. ¿Qué? Con los miserables. Una vez sí me puse en el baño a tratar de hacer el monólogo de, de... el monólogo canción de... Pero no encuerada la luz de la luna. Pues encuerada en el baño con un vino. Cantando. Vayamos al video. Pero bueno, este... Sí, y es... No, pero sí está muy cabrón. O sea, sí... O sea, ¿cómo le hace? Ajá. Aparte, la manera en que trabaja la mandíbula como sigue. Ah, sí. Sí lo hace cabrón. Es una cosa muy... Me van a hacer diez mil memes con esto. Con esta cara que acabo de hacer. Y, bueno, eh... A ratos me parece un tanto... Un cursi el, el... Como esta cuestión de yo ciega y hago el amor con cada centímetro de mi cuerpo y todo. Pero se lo perdono. Creo que es, creo que es muy interesante. Creo que, este... Está padre el tema de que es también colorblind, ¿no? O sea, de que es negro. Eso está padre. Y lo primero que le pasa es... A ver, si tan cabrona es, dígame de qué color soy. Y que le dice, ¡Qué vergas! No importa qué color. Exacto. Eso está muy chido. Eso está poca madre. Porque la primera interacción que tuvo él fue con otros... Negritos. Con otros negros. De Camerún. Que fueron racistas con él, ¿no? Sí. Así como, ¡Ay, tú eres un negros! Sí. Y que están muy cagados sus güeyes también. Están muy cagados. Los Camerunes. O sea, creo que tal vez el... El final, lo del choque y etcétera, etcétera, si es un homenaje, se sigue sintiendo un poquito caricaturesco. Como ella sonría, así como de, ¡Ah, toma eso, puto! Yo soy la ciega y soy la verga. Pero me gusta. Sin embargo, creo que lo realmente excepcional empieza a partir del cuarto, donde ya tenemos a Benigni en una actuación cómica... Maravillosa. De los momentos más chidos de comedia que hay, ¿no? Sí me siento bueno. Me encanta. O sea, Benigni en Noche en la Tierra, hablando de cómo se cogía a las calabazas... Y a la cabra. Y a la cabrita. No mames. Aparte, todos los callbacks que va haciendo Benigni son... Sí, increíble. Maravillosos. Sí, es extraño. Maravillosos. No me paga la cursa. Va bien. No me paga la cursa, pero... Si la ley no me confesa, va a finir, es que yo como voy a dar la inferno, ¿eh? Es una cosa inacetable, que no soy duro. Este, como cuenta lo del cuñado, me parecen detalles realmente fenomenales. También de repente siento que se excede un poquito, por ejemplo, cuando pasa frente a los policías y los policías no le dicen nada y con algunas expresiones del cura, de repente creo que ya está muy en... En la comedia, comedia, ¿no? Exacto. Ya está muy arriba también el padrecito, pero bueno, Benigni lo hace de una manera... Sí, increíble. Te dan ganas de ver todas las películas en donde salga, porque aparte, Jarmusch se ve que le suelta la correa y confía en él ciegamente y él le entrega resultados con creces. O sea, la verdad me parece... Muy, muy, muy divertido. No deja de ser más que... Es un momento divertido, muy de comedia. No creo que tenga lecturas tan importantes como por ejemplo el de La Siega, pero creo que está muy bien realizado. Sin embargo... A mí el quinto me mató. El de Helsinki. El de Helsinki. Es hermoso, pues sí es... No mames, o sea... Pero termina muy esperanzador, siento. Igual es solo la imagen de que es un nuevo día y de que el sol está saliendo, que se me hizo que termina más esperanzador que el del viejito Helmut. El del viejito termina y lo ves, dices, aquí empieza el caos en su vida, aquí empieza lo difícil. Y en cambio en el de Helsinki, pues como que... Sabes que el personaje le está pasando muy mal, el del taxista también, pero pues ya compartió algo con los otros, los otros cambiaron, como que agarraron el pedo, de que hay gente pasándola más mal, conectaron, se salieron. Y este otro cuate, pues el pasajero que le estaba pasando tan mal, pues se sienta, amanece, lo saludan, es como que dices, bueno, todo va a estar bien. Te vas a sentir que todo va a estar bien. No. No sé si... Yo más que un todo va a estar bien, es... Güey, es la vida, cabrón. Sí. ¿sabes? O sea, la vida, la vida de su gente, puede ser que sí haya una especie de lectura de... Pues sí, o sea, esperanzadora, aunque, es que a mí la imagen que se me hace casi poética de él en el suelo y que salen otros dos obreros a trabajar, que obviamente son obreros, porque... el cine de Kaurismakis reflejara la clase obrera en Finlandia, entonces también por eso ahí está el homenaje, salen los obreros y él está, le dicen, buenos días aquí. Sí, buenos días. Y para mí es como de, bueno, esos otros dos obreros también, seguro tienen una historia muy de la verga. Sí. Porque aparte le dice, si sabes dónde estamos. Helsinki. Le dice Helsinki. Ok, entonces para mí eso es como una especie de... no es fácil. Esta es mi realidad. Sí, exacto. O sea, no es fácil. ¿Y crees que cada cortito haya sido un homenaje a algún director que le guste, como dices? No, no, no. ¿Sólo el de Finlandia? Bueno, creo que hay un homenaje al hecho de llevar a Gina Rollins, hay un homenaje a Kasavitz y que en contraposición al cine que hacía Totalmente Independiente Kasavitz y estas películas mainstream que seguramente se ve que castea el personaje de Gina Rollins, pero yo en realidad no lo ubico así. Tú misma dices que a lo mejor sí hay un homenaje a Betty Blue en el de la ciega. Ah, siento, sí. Puede ser que sí, pero no creo que ninguna sea tan claro como este... Como el de Helsinki. Como el de Helsinki. Porque aparte, el actor, el taxista es el actor fetiche de Aki Kaurismaki. Ah. O sea, ese es pintado que es un homenaje al cine. ¿Cuál de todos? Porque hay tres, cuatro, ¿no? No, el taxista, el taxista. ¿Ah, el taxista? Es que Kyorastami es iraní. Ah. Abbas Kyorastami que seguramente también algún día hablaremos de una película. Luego nos echamos una iraní. Sí. Hay unas iranís que dices... Hubo una muy, muy famosa en los últimos años, ¿no? Algo de un divorcio, un matrimonio. Ah, no, esa es de Yajar Panahi. No mames, es chingosísima. Se llama... Una separación. La separación. Ajá. La separation. La separación. No mames, qué joya de Yajar Panahi. Pero hay unas... No mames, o sea, los iranís hacen unas cosas tremendas. Bueno, este... No es que la mamaduría... En este programa. La mamaduría. Ya se mamaba bien. Sí, ya, 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 ya. El café, todo. Sí, al próximo invitado, por favor. Si no se vuelve al finlandés. Si no, si no sabes decir, por lo menos una oración en finlandés, no vengas, cabrón. No, claro que no. Bienvenidos, mis amigos comediantes. La próxima semana traeremos a Lalo de Rizararás, que seguramente le gusta también el cine. Ah, no es cierto, Lalo, por si Lalo dice que no me cae bien. Lalo, no lo conozco. ¿Lalo qué? Es un rastudo de Iztapalapa. Ah, no, es que ya, ya estoy medio desconectada. Sí, ok. Ay, pero a los iraníes, ¿qué tal los conoces? Pero no sé de Iztapalapa, porque no te importa. Este, a mí me encanta. El quinto, de verdad, me fascina. Toda la historia se me hace sencilla, desesperanzadora. Ahora, el reto es fuerte, o sea, hacer una película de dos horas donde el 90% del tiempo, la cámara, está dentro de un taxi. Sí. O sea, está cabrón. Y no, no se siente pesada. No, salvo el primero. Ay, el primero es que el primero está medio, ya lo dijimos, pues no está tan chido, pero, pero sí, no se siente, ¿y qué opinas de la música? Ah, bueno. Creo que es lo que hace que también se vuelva. Y que esa es una, no trampa de Yarmusch, pero sí se ha sabido cobijar, en la música se la hace Tom Waits. Sí. Puta madre, que es otro puto genio, este, de la música, y este sonido tan, tan original, tan raro que tiene Tom Waits en su música, Yarmusch se lo ha apropiado en casi toda su filmografía. Entonces, tú ya prácticamente escuchas esta música y las relaciones con Yarmusch. Porque siento que es también lo que le da el tono a las películas de Yarmusch. Entonces, esta cosa larga, pero que no se siente aburrida, contemplativa, porque está esta música de Tom Waits. Entonces, todo se siente como una travesura. Sí. Tom Waits lo hace, en Más Extraño que el Paraíso lo hace con una canción de, la de Ice, I Could Spell You, ¿cómo se llama este? Este autor, bueno, se me olvidó ahorita, pero es un, es un blues, Sonny Rollie y Jim Hawkins, yo, yo, se me olvidó, seguramente alguien me lo pondrá ahí en los comentarios, pero en eso tienes razón, o sea, Yarmusch sabe crear muy bien el tono con, este, la música. Ahora, a mí estas películas que son como experimentos siempre me han fascinado. Sí. ¿Sabes? O sea, dentro de los kilos y kilos de películas que tienen como su, este, estructura convencional, por ejemplo, algo que no me gusta del cine de, de superhéroes, es que la estructura es totalmente convencional. Sí, el Save the Cat, ¿no? Sí, y, y ya sabes qué va a pasar, o sea, sabes, este, que al final casi no lo logran, pero sí lo logran, este, lo de siempre. Entonces, cuando has visto, y voy a decir una frase muy mamadora, cuando has visto miles de películas, ¿Miles de películas de arte? No, 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 Miles de películas, o sea, cuando te acercas a una estructura como la de la mayoría del cine de, de superhéroes, pues, ya te dan un poquito de huevo porque sabes cómo se va a terminar resolviendo, se va a terminar resolviendo todo, o sea, ya, ya te la sabes, o sea, ya le ves, ya conoces el truco, y, en cambio, en este tipo de películas, pues, siempre hay ciertas sorpresas. Ahora, no quiere decir que todas las películas de superhéroes hagan esto, este, justo, hay muchas que no lo hacen, por ejemplo, el Batman, el Dark Knight, a la verga, qué chingonería, este, y ahorita justamente acabo de ver la primera temporada de Watchmen, ¿aún has visto Watchmen, Toto? No leí Watchmen, pero vi la peli. Tienes que ver Watchmen, aunque la película es muy, es muy precisa de lo que es Watchmen, pero la serie, no mames, qué cosa, qué cosa más maravillosa, salvo el último capítulo de la temporada que como que de repente dicen, volvamos a, parece que el último capítulo sí lo dirigieron la gente de Marvel, pero todos los otros capítulos, no mames, la manera en que estructuran las cosas está muy, muy cabrana, pero bueno, nos estamos desviando, este, de Yarmusch, les recomiendo Ghost Dog, ¿no has visto Ghost Dog? No. No mames, es también muy, muy chingona, obviamente, Coffee and Cigarettes. Sé que Permanent Vacation es también como de las más icónicas, pero no la he visto. Permanent Vacation que es con la que debuta bajo la ley, este, a mí me gusta mucho más Mystery Train, este, pero la verdad es que Yarmusch rara vez tiene, tiene, tiene desperdicio. No he querido ver la última porque todo el mundo me dice que es malísima, pero. ¿La de los zombies? No la he visto. Supongo que por completista, este, la voy a, la voy a ver. Este, y, pues nada, banda, espero que. Coffee and Cigarettes es muy chida, es muy parecida a esta porque son cortitos, sale Roberto Benigni, sale Tom Waits. Sí, sale Tom Waits, salen los, salen los White Stripes. Los White Stripes. Este, Iggy Pop creo que también sale, este, sale Iggy Pop, o sea, es, es también muy, muy, muy divertida, también deberían, este, deberían checarla. Hay una que se llama Los Límites del Control que es, es pesadona, pero, pocas veces he visto yo una mezcla entre arquitectura y cine tan cabrona como es. O sea, ahí, ahí se pone a narrar a partir de la arquitectura. sí. Está muy cabrón, está muy cabrón lo que hace Iggy Pop en Los Límites del Control. Aparte con Gael García. Ah, sí. Sale Gael en la, en la, en la película. Este, tiene una con Adam Driver también, ¿no? Patterson, que también está bastante, bastante chidita, bastante disfrutable. Yarmusch tiene bastantes cosas y espero que, pues no siga perdiendo este coolness que durante años ha, ha tenido, este, así como, este. También en esta nueva sale Iggy Pop, la de los zombies. La de los zombies sale Iggy Pop, es que ya no había que maquillarlo, Rorrio. Es un ahorro. Bueno, como Tilda Swilton en la de los Don Tiros. Exactamente, que tampoco había que hacerle mucho, ¿no? Bueno, Tato, te agradezco muchísimo que hayas venido a este bomberazo, siempre me gustó, un placer. A ti. Que vengas y seguramente vas a repetir. Ay, por favor, sí. Yo feliz. Ok. Te dejaremos una película en francés sin subtítulos para que, este, vengas a comentarla con nosotros. Banda, este, pues nada, nos vemos el próximo viernes con otra, con otra peliculita y recuerden, recuerden, los lunes se dice qué película va a hacer, perdón, los viernes se dice qué película va a hacer y los lunes se sube el video, este, comentando la película, o en este caso el martes, pero fueron causas de fuerza mayor, aparte para que tuvieran otro día para ver Noche en la Tierra de Jim Jarmusch. Este, si no lo han visto, véanla, y ya de plan, son muy huevones, vean a partir del cortito cuatro y cinco que no tienen desperdicio, son... Sí, pues en YouTube están por separado. ¿Ah, sí? Sí, puedes poner, si les da curiosidad del de Helsinki, puedes poner Night on Earth Helsinki, por ejemplo, que es el que no gustó más. Maravillosa, es que también me gusta mucho el de Roma. También, ese también es muy disfrutable. Sí. Y el tercero. Y ya todo. Todos los gustan. Busquen Roma, Helsinki y París. Ahora hay que ser sinceros, todas las películas que están hechas a base de pequeños cortos siempre tienen estas disparidades, pero a mí me gusta casi siempre verlas porque es una sorpresa, 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 sorpresa. Sí. Y hay muchas películas que a mí la verdad me gustan bastante. O sea, por ejemplo, viste... ¿Cómo se llama? Cuando hicieron esto para... New York I Love You. New York I Love You, Paris I Love You. Paris I Love You. Esta es muy chida. Pero sobre todo, el peor es el de Cuarón, pero... Bueno, no sé si el peor, pero a mí... Lo que más me gusta es el... ¿Cómo se llama? Darren Arnofsky, creo que se llama... Darren Arnofsky, no. Ay, no sé esto. El último. El de la mujer que se va sola a París. Es maravilloso. Alexander Payne. Ese, Alexander... Es el de Sideways, ¿no? Es el de Sideways. No, es una puta joya. Joya. O sea, es tan bueno que estoy teniendo una erección en este pinche momento. De no mames, te pito loco. Sí, es muy chido ese corto. Es el mejor. O sea, es el único que me acuerdo porque me encantó. Es que es... Puta, es maravilloso. Se llama como... No, no lo voy a decir porque solo me sé el nombre en francés. Dilo el chinga. Mira, fíjate que no sé cómo decir 14 en francés, pero es 14avo Agondismon, que es neighborhood, o sea, vecindario. Ok. Ok. 14avo Arrondicement, así se llama. Lo pueden buscar en YouTube también. Ok. También tienen la recomendación de Tato. Y cámara banda, nos vemos el viernes. Cuídense un chingo y Tato, con Noche en la Tierra ya no te pueden aplicar el... No mames, que no lo has visto. Ah, sí, ya no. Cávanas. No. No. Gracias.